La fuga de la cárcel central es algo muy lamentable para el país, como país. Nos ha expuesto a una situación muy compleja y difícil, no sólo con Italia. El tema está en todos los diarios del mundo y nos ha dejado muy mal. En otro tiempo renunciaban desde el ministro hasta el guardia que estaba allí. Pero hoy las sensibilidades políticas son muy distintas, desgraciadamente.